Hey Wargamers, ¿cómo estáis? Bueno, quería enseñaros el ejército que le estoy haciendo a mi amigo David. Bueno, de hecho este es su ejército. Me pidió ayuda para ver cómo se podía hacer un ejército de lobos espaciales, ya que él ha jugado lobos espaciales desde cuarta edición. Pero en quinta lo dejó, justo antes de que saliera la caballera del lobo, y me preguntó cómo podría volver a jugar a esto. Intentando ahorrar o invirtiendo la menor cantidad de dinero posible. Y bueno, esto es a lo que hemos llegado. Estos son 1850 puntos, de los cuales es un destacamento de campeones de Fenris, de Champions on Fenris, y una formación de la maldición del Wolfen, el cónclave de bibliotecarios de sacerdotes rúnicos de los lobos, ¿vale? Cuatro sacerdotes. Y os paso a enseñar cómo va el asunto. Serían de unidades de cuarto del general, tenemos tres, ¿de acuerdo? Sería un señor del lobo, en lobo trueno, con la reliquia de las garras de Morcai. Si no me equivoco, esta reliquia es de campeones de Fenris. Lo que le da es que el tío tiene cinco ataques de base, más el lobo trueno, si no estoy equivocado. Y luego la cuchilla, en lugar de más un ataque, le da un dado de tres, todos los turnos. Son FP3, aceradas y... Que repiten para ir. No me acuerdo cómo se dice en castellano... Ahora mismo, lo siento. Estoy un poco mezclado todavía. No me he tomado el café. Luego tenemos dos unidades de cuarto del general más, que son del Curse of the Wolfen, los Sacerdotes de Hierro, vamos, los Tecnomarines, montados en lobo trueno. Con cuatro ciberlobos cada uno, los tengo que terminar. Y tenemos dos de ellos. La única equipación que tienen son... Les hemos pagado los cinco puntos que vale el martillo Tempesta este, que hace un chequeo de fuerza cuando se hace heridas. Dos unidades de élite, que son dos servidores, los hemos pagado Volter Pesado. Básicamente porque si conseguimos activarlos, para que hagan algo, esto es... Lo más barato que puedes pagarles serían diez puntos cada uno y no tienen nada. ¿Vale? Un servobrazo. Pero, bueno, ya por lo menos, si van a hacer algo, por lo menos seis disparos de Volter Pesado nunca vienen mal. Luego, de ataque rápido, tenemos una unidad de lobotronos. Todos con escudo. El sargento va armado con puño de combate y luego tendrías otro puño de combate más. Y una espada sierra que, como el lobotrono te da cerado, pues siempre puedes sacar más impactos. Nunca viene mal, ¿sabes? Tenemos también... Una escuadra de cazadores grises, de diez tíos, con dos rifles de fusión. El estandarte no nos ha dado para pagárselo, pero sí que hemos pagado dos puños de combate. Uno en el... En el... Guardia del Lobo. Y otro por ahí. Y le hemos pagado una cápsula de desembarco, que lleva un Volter Salto. No lleva nada especial, ¿vale? De apoyo pesado, tenemos dos, que serían dos escuadras de Longfans, de los ancianos. Una de ellas con dos cañones láser. Lo bueno de esta unidad es que el mínimo son dos tíos, ¿vale? Pero le pones dos armas pesadas y como tienen dividido el fuego, pues puedes disparar dos cañones láser a una unidad. A diferentes unidades, perdón. Y le hemos pagado un transporte, que es un Razorback con otro cañón láser. Quieras que no... Bueno... Tenía el Razorback y mi compañero lo quiere usar, así que... No es mala opción. Otra de Longfans con lanzamishiles. No les hemos pagado antiaéreo, porque me parece una bastada en puntos. Y... Siempre me puedo intentar jugar... A dispararle un cañón láser a un vehículo volador con el Razorback, porque es acoplado. Algo... Algo haré. No tiene lanzamisiles, ¿vale? Y luego la Hermandad de Psíquicos. La Hermandad de Psíquicos, uno de ellos lleva una mochila, la cual se la ha imantado. Para... Bueno, el día de mañana si quiere ponerle mochila normal. Dos hachas rúnicas y una espada de energía, ¿vale? Las miniaturas están al 75% todas, menos los perros. Me falta hacer las peanas, poner las insignias, que no sé si quiere que le ponga insignias o no. Y luego hacerles un poco de daños de batalla, que nunca va a venir mal. Y luego echarle, por ejemplo... Echarle, por supuesto, nieve. Un poco de nieve a las peanas. Este ejército voy a jugar con él en la próxima partida que intente jugar, en la tienda seguramente. Y lo voy a usar en una campaña de Armageddon que voy a empezar a rodar en mi casa, porque ya tengo una mesa. La cápsula de desembarco se la he prestado de mis devoradores de mundos, ¿vale? Como podéis observar, este azul no pega con los lobos, pero es que no tengo ninguna mano ahora mismo para añadirle. A ver, este ejército en sí no me ha costado mucho dinero. ¡Ey, calla, gatito! A ver, ha costado un dinero, eso sí, y mucho esfuerzo sobre todo. Vamos a ver, básicamente han sido dos cajas de inicio de los lobos espaciales, que te vienen tres lobos trueno, un personaje, un comandante a pie, y una unidad de diez tíos, que con esos diez tíos puedes hacer garras sangrientas, cazadores grises, o esto, ¿cómo se llaman? O guardia del lobo. Yo compré dos cajas de esas, ¿vale? Que son 130 euros. Los tres lobos truenos los he usado aquí, y luego los he usado para conversionar a mis tres CGs, ¿vale? Las mochilas de los... porque el resto es la mía... a ver, ¿qué hago? Focus. Haz focus, maldita cámara. A ver, ahora. Esto es uno de los que va montado en el lobos trueno, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido poner la mochila antigua de los tecnomarines. Tanto la mochila antigua de los tecnomarines, como las armas pesadas de los longfans, las he conseguido, y los... los estos, los... lo diré... los servidores, los he conseguido intercambiando todo lo que me sobraba de la caja, porque aquí hay nueve, serían nueve marines aquí, y diez aquí, ¿vale? Entonces me sobraba un marine, más todas las piezas extra que vienen, rifles de plasma, puños de combate, todo lo que me sobraba, más todo lo que me sobraba de los lobotruenos, puños, hachas, escudos tormenta, voltes, pijadas de lobos y demás, todo eso lo cambié por las matrices de las armas pesadas, los servidores y las dos mochilas. Si no, me podía haber echado los servidores, o con una caja de devastadores, los volters pesados, en guardias imperiales, o en exploradores, los he visto también, o sea, te los puedes conversionar. Las mochilas, lo mismo, podía haber hecho incluso con plasticar, pues un servobrazo, ¿vale? O sea que... Esto de aquí, me han costado dos cajas de iniciación, creo que son 25 euros cada cinco lobitos de estos, ¿vale? Los dos que sobraban también los incluí en el pack de... de intercambio. La caja de desembarco no sé si son 30 o 35 euros lo que cuesta, más o menos lo que vale el Razorback, ¿de acuerdo? Y las motos son motos de marines normales, a las cuales les ha añadido bits, ¿de acuerdo? O sea, no me he gastado más de 250 euros en este ejército, ¿de acuerdo? Son 1.850 puntos. A ver, no es un ejército destroyer, porque no tengo wolfen, a lo mejor la unidad de cazadores grises, pues, no pinta nada, pero bueno, queríamos hacer un ejército un poco temático, y no super over. Sigo teniendo una Death Star, bueno, en este caso una Wolf Star, porque todo esto va unido, ¿de acuerdo? Todo esto va unido, porque son todos personajes independientes, a la unidad de caballería del trueno, del lobo trueno, ¿vale? Y luego, voy a tener pegada. Tengo armas a distancia, que quieras que no van a hacer un poquito de daño. Tengo un poco de... Bueno, vamos a decir fuego de apoyo, o algo atrás tomando un objetivo. Estas también van a estar tomando objetivos. Tengo un poco de movilidad, en caso de que fuera necesario, puedo meter a los servidores en el Razorback y tirar para adelante. Tengo una cápsula de desembarco, que se le va a tirar con dos rifles de fusión y un combi fusión, aunque este no está representado, tengo que hacer la conversión, ¿vale? O sea, que puede que incluso tenga, con un poco de suerte, primera sangre contra un vehículo. Y luego, la hermandad de... de psíquicos de los lobos espaciales, el poder que tienen de llamar a la tormenta, es muy bueno. Estamos hablando de que voy a poder tirar lanzando a tres o más, ¿vale? Dificulta a tres. Tengo ocho dados, más lo que saque en el dado de seis. Simplemente lanzando el poder especial, ¿vale? Que se da éxitos a tres o más, ¿vale? O sea, que es un 60% de acierto. Voy a tener dos dados, más tres dados de seis, impactos de fuerza siete. Se me olvidó decir que el tío lleva el casco de Durfast, que da... ignora cobertura y repite para impactar, ¿vale? Pongamos que es este que lleva... es el único que lleva un casco, ¿vale? Pongamos que es el casco... es el que lleva el casco de Durfast. Te va a tirar potencialmente cinco dados de seis, impactos de fuerza siete, ignoran cobertura en la fase psíquica y que además, por cada seis para impactar, que haga son dos impactos más, ¿vale? Potencialmente, de media, te va a sacar unos catorce, diecisiete impactos. Esos son muchos. Me puedo llevar perfectamente cualquier vehículo de blindaje trece por delante, voladores incluidos. O sea, por ejemplo, puedo bajar de... a los necroes de un arca en la fase psíquica y luego cocerles a tiros. O sea, no es súper over, ¿vale? Pero es bastante competitivo. Luego, aquí tienes infinidad de impactos de fuerza diez. Con suerte, alguno de estos tirará por adivinación y a lo mejor me toca invulnerable. Si no, puedo tirar por elemental y me puede salir oscurecido. Los perros son oscurecidos por... porque estos recordemos que son bestias. Los puedo meter para hacer cuidado señor por edificios que salven a dos o más. O sea, tiene juego, ¿vale? Tiene juego. Sigue teniendo lo mismo, la misma pega que dijimos cuando jugamos con Wolfstar o con cualquier Deathstar. Tienes una unidad enorme que hace mucho daño pero tienes una unidad. Vas a tener que aprender a mover recursos. Y yo en mi caso pues tengo un par de ellas más que bueno, puedo hacer cositas porque por ejemplo, o sea, si se centran en petarme la Wolfstar, aquí tengo dos puños de combate y diez Greyhounters, cazadores grises, si quieras que no, no son moco de pavo, ¿eh? Así que nada chicos, aquí os dejo con el ejercito de mi colega David, de paso así se lo enseño en cámara que ya dije que se lo iba a poner cuando lo terminara. Bueno, no lo he terminado del todo pero está bastante bien para que salga por cámara y quieras que no, es una adiciente más para que vengas aquí a Málaga a jugar, ¿eh? Pues nada, chicos, me voy a despedir, espero que os gusten estos vídeos y por favor, se me ha caído uno, por favor, si, bueno, si queréis añadir cualquier comentario o lo que sea, sí, este Razorback lo tengo que pintar, ya lo sé, pues sed bienvenidos y nada, dadle a me gusta, promoved el canal, bueno, ya sabéis, lo de siempre. Os quiero comentar también que el nivel de pintado es, vamos a dejarlo en estándar tirando un poco alto, a ver, vamos a matizar, es la primera vez que pinto lobos espaciales, ¿vale? No me ha quedado mal, he usado técnicas y mucha práctica, o sea, no, yo no, a ver, tengo idea de pintar porque me he visto muchos videotutoriales y he practicado mucho, pero, vamos, yo, esto no es ni propainting ni proletches, esto es lo mínimo a lo que cualquier jugador puede llegar con un poco de paciencia y un poco de práctica, no, ni siquiera mucha paciencia y mucha práctica, y, como podéis ver, estoy grabando con un móvil, ¿vale? No es una cámara de alta definición, pero, yo creo que el resultado es bastante, bastante óptimo en cámara, vale, que todavía tengo que terminar de hacerle las peanas y tal, pero, chicos, tiempo al tiempo, ¿vale? cada uno invierte las horas que puede y, y bueno, y es lo que hay. Así que nada, chicos, me despido desde mi cueva, aquí en el centro de Málaga, disfrutando de, de un día en el que no hace un calor excesivo y, de verdad, echad un vistazo, ¿vale? Porque, todas estas motos, si os digo la verdad, muchas de ellas son, son recicladas, ¿vale? O sea, se puede, de verdad, os lo digo en serio, se puede conseguir muchísimas cosas con un poco de paciencia, mucha práctica y aplicando muchas técnicas que podéis encontrar en cualquier sitio. Consejos en vuestras tiendas locales, cómo usar tintas, cómo usar pincel seco, si queréis meteros en perfilados y degradados, ¿vale? Hay pasos y pasos, os pueden dar guías de cómo empezar a pintar en todos sitios. Luego, cómo hacer desconchados, ¿vale? Cómo hacer desconchados, cómo hacer que parezcan, pues eso, que han pasado por mil batallas, todo eso son técnicas, ¿vale? No, aquí nadie ha nacido sabiéndolo. Es mucha práctica y mucha cosa. Pues nada, chicos, me voy a despedir y de verdad, espero que os haya servido de inspiración para vosotros y para empezar un ejército. Eso también es en respuesta a un chaval que me preguntó, bueno, por dónde empezar con los lobos espaciales y demás. Así que yo te diría lo de siempre. Echate un vistazo a los códex, ¿vale? A ver, esto es mucha pasta, ¿de acuerdo? Ya solo los códex son 39 euros cada uno y el Curse of the Wolfman un poco menos, bueno, este sí, estos son 60 euros porque es la versión inglesa que venía con la historia y demás porque yo quería el tema pero lo puedes conseguir por menos. Pero si queréis aprender a jugar y no vais a ir a una tienda oficial ni un torneo in all ni nada de eso, empezad por lo básico, ¿vale? Por ejemplo, como hemos dicho, la caja de ejército de los lobos espaciales vale 65 euros y que te vienen tres lobotruenos, un señor y una escuadra de Greyhounters. Eso es una formación propia, con eso ya puedes jugar. Yo a eso le añadiría una cápsula de desembarco obligatoria si quieres jugar con esa formación básicamente porque lo que te da es que el personaje de los lobos espaciales repite para... puedes correr y cargar o repite los unos para impactar, ¿vale? Entonces lo tiras dentro de la unidad de Greyhounters en la cápsula de desembarco le pones dos rifles de plasma o rifles de fusión y esa unidad repite los unos para impactar y los lobotrueno mueve en 12, la cápsula la tiras cerca para que le dé el aura al señor y estos lobos corren y cargan. Otra opción es que te compres dos cajas y montes al personaje al... te hagas la conversión del lobo trueno más... o sea, el comandante o el señor lobo en lobo trueno más cinco lobos más dos unidades de Greyhounters de los cuales, por desgracia, si solo usas una formación solo puedes tener una unidad de Greyhounters. Si no, pues tendrías lo que se llama un destacamento más principal, o sea, dos tropas de línea que son dos unidades de Greyhounters o dos unidades de... de... garras sangrientas más una unidad de ataque rápido que serían cinco lobotruenos más un señor del lobo en lobotrueno o dos señores del lobo en lobotrueno y cuatro lobotruenos que eso es jugable. Pero voy a decir lo mismo, si vas a meter... perdón por el tamboreleo pero es que me emociono. Si vas a meter Greyhounters y te dan los puntos págales un transporte. Cápsula de desembarco. Razorback. Un rhino. Da igual el sistema de juego que uses, ¿vale? Si vas a usar destacamento de armas principales estos tíos o los garras sangrientas tienen un objetivo asegurado. ¿Vale? Pagales un transporte y así ya tienes dos unidades con un objetivo asegurado si te dan los puntos. Y... y eso es todo, chicos. Que tenéis dinero y vais, sobre todo, vais a ir a una tienda tenéis que llevar el códex. Que vais a jugar entre colegas y queréis tener acceso a todo esto como hemos dicho en otros vídeos vuestros manuales caseros de estudio solo para vosotros. Toda la información acerca de puntos y cómo construir el ejército lo podéis encontrar en la aplicación de Battlescript pero estos dos elementos que he dicho son de uso propio de ayuda propia en casa. ¿Vale? Luego necesitáis los tomos oficiales donde viene toda la información y todas las explicaciones. ¿Vale? Sobre todo porque el oponente si es listo bueno y si no también os lo va a pedir y si no lo tenéis no lo podéis usar. O sea, si tú quieres meter la hermandad de la tormenta tienes que tener el curso de Wolfen si tú quieres meter el casco de Durfast tienes que tener el códex de Space Wolf si tú quieres usar cualquiera de estas unidades tienes que tener el códex de Space Wolf que tiene ahí sus perfiles y si quieres usar la formación de campeones de Fenris necesitas ese códex. Así que es lo que hay chicos ya os digo he invertido en dinero unos 250 euros con un poco de 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 trueque ¿Vale? Y bueno los libros ¿Vale chicos? Pues nada este vídeo ha sido muy largo intentaremos hacerlo más resumido pero de verdad que querías enseñaros todo esto y sobre todo dar un saludo a mi colega David y nada mucha suerte ¿Vale? Me despido desde Málaga chicos y sobre todo Happy Wargaming